Es a usted mismo, paisano, que lo quiero aconsejar. Tengo ganas de versear y anda liviana la mano. Como viejo, soy vaquiano y la vista no me engaña. La vida me dio más maña que apatizo chacarero. Así abra el ojo a parcero, voy a hablarle sobre la caña. La caña, Dios es bendito, solo al nombre, compañero, se me pone el tragadero como para ser gorgorito. La esencia con sus escritos, dice de tuita sabencia. Ahora le habla la experiencia de este gaucho crudo y viejo. Siga nomás mi consejo y ríase de la esencia. Que tiene el pecho cerrado y duece como una oveja y se ahoga porque lo aqueja un machazo resfriado. Ya está el remedio encontrado, viejo. No le quede duda, melecina macanuda fuera de tuita pavada y chupar caña quemada con un buen taco de cruda. Que hace tiempo enfermo está sufriendo en la pajarilla. Esto es una maravilla la caña con arasá. También caña con gutiá. Es buena para muchas cosas. Y si un dolor me lo acosa y en el cuerpo se le ensaña, mistura y un frasco de caña y esencia maravillosa. ¿Qué es su china? Campanuda. Está enferma de la madre. No se me achique, compadre. Métale caña con ruda. Verá como pronto suda y hasta el cuerpo se le baña. Pa' hacerle buena compañía, es justo que se lo diga. Le acomoda en la barriga un trapo roceado con caña. Un remedio de mi flor cuando la gripa se cuela es la caña con canela, lo mejor de lo mejor. Si ahora la manda el doctor y hasta los más señorones y en bautizos y reuniones pa' mí no hay cosas más lindas que chupar caña con guinda o caña con orejones. ¿Qué tiene en el pecho un taco de flemaje alborotado? No sea bastante cuñado, me está le caña con hueco. Que se está poniendo flaco y el desgano lo acompaña. Se le ha de entonar la entraña si usted acepta mi consejo y despacito y parejo hace gárgaras con caña. Si un rival sigue su huella y algún miedo lo acompaña eche pólvora en la caña y haga escarcear la botella que después no le asemella ni un hombre ni un batallón y es capaz de esos petón si la pisada no chinga de zambullir la mandinga hasta la cruz del facón. Cuando perdemos la calma por algún dolor profundo y creemos que tú y todo el mundo se nos echa sobre el alma ¿Cómo se ajunta y se empalma ese dolor en la entraña? Pero ese duelo, esa hazaña que en el corazón se afierra se ha de vir a la gran perra si se le prende a la caña. Si hace bien de muchos modos va a declararse una china metale caña que asina la chala hasta por los codos. Por eso viejo es que todos más o menos la han bebido y ahora paisano les pido si me topa en su campaña le pague un vaso de caña para el viejo santo Garrido. Gracias. 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 Gracias.